Proposición de ley. Proposición de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, Ancumupudem, Galicia en Común, sobre concesión de nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo la soberanía española. Comienza la votación. Votos emitidos 339, sí, 168, no, 118, abstenciones, 53. En consecuencia, se toma en consideración la proposición de ley. Muchas gracias, señorías.